Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Mariana. El día de hoy mi maquillaje va a ser escogido por... Gizmi Baby. O sea, mi perro hoy va a escoger mi maquillaje. Está muy acelerado porque hay un perro ladrando aquí abajo y... He cannot just keep a go. Continuamos. Todo mi maquillaje lo voy a ir poniendo por etapas, por fases, para que él lo escoja. Ahora, he visto que varias, varias personas ya en YouTube lo han hecho, tanto en inglés como en español. No sé a quién se le ocurrió, entonces... No sé a quién darle crédito por esto, pero gracias. Voy a ponerle, como les dije, por ejemplo, los primers, todo solo los primers, sobre su peluche donde él suele acostarse, para que... El primero que toque, el que toque, es el que voy a escoger. No sé cómo le voy a hacer, visto que los perros de los demás videos son como muy... ¡Ay! Están súper embecilados y emocionados. Y mi perro básicamente cree que soy su esclava. Entonces, no sé si voy a querer hacerme el favor de escoger maquillaje por mí, pero bueno, vayamos viendo. Ok, se supone que voy a poner las cosas en ese peluche, que es su peluche, y toda esta es su área de juego. Pero, Gizmo, estás en donde... Necesito que no estés, mi amor. Mi amorcito. ¿Podrías levantarte? Te dejen a poner las cosas ahí, por favor. Ay, Anichi. Ok, ya habré que ser quitada. Aquí están todos los primers que me he hecho acomodar ahí, pero necesito que Gizmo me deje ponerlos antes, o sea, terminar de ponerlos antes de que haganlo. Esa es una pichuquia, ok. A ver, voy a poner mi perro. No, 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 todavía no, todavía no, Gizmo, todavía no. Nunca acá. Mira, ya sé. ¿Y este oso? ¿Y este oso? ¿Y este oso? ¡Ay, el oso, el oso, el oso! ¡Ay, el oso, el oso, el oso! ¡Ay! Eh... ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Se da ese? Neta, es una de todas las opciones que tienes, ¿querías ese? Escogió justamente el que no hace absolutamente nada. Film couture, get poreless, pore minimizer. Ya, eso no funciona, pero... Ok. En cuanto a correctores, hay varias opciones. Ahora, se ha hecho que eso vaya a... ¡Y si me va! Ven, mi amor, ven. Ven, mi cielo, ven, mira, ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Es en serio que se hace, mi amor? Ok, vamos con las bases ahora. Ven, mi amor. Ven. Ven, escogió una, mi amor. Se coge una base. No, tus juguetes, no, ven. Ven, escogió una. No, tus juguetes, no. Vamos, come on. No, ahora soliste todo esto que fuera solo una. No, ven. Ven. Ven aquí, no, ven aquí, no puedo señalar solo una. Andale, ven. Escoge una. Solo, escogió una. Están en tu lugar. Ok. Eso voy a tocar. Que hay mi Lani, que no sabemos si es mi Lani o no. Supongo que lo descubriremos. Ven a salir. Mira qué es eso de ahí. Mira. Qué es eso de ahí. No podrías estar más desinteresado, ¿verdad? ¡Guizmo! 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 Te voy a dar algo si escoges una base. Ven, ven. ¡Guizmo! No voltees conmigo. Voltea ya. Un sucio truco de ponerle, partí un tree en cuatro pedacitos, porque tenemos cuatro polvos transducidos. Ahora solo... Se está secando. ¡Tocaba en Italia! Gracias. Ok, te damos un tree de todas maneras. ¡Guizmo! ¡Tocaba en Italia! ¡Qué hermoso! No me dejé, me escogí a uno, por favor. ¡Ándale, mire! Aquí, mi amor. Aquí, mi amor. ¿Aquí? Uno de esos. ¡Guizmo! 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 Mira... ¡Guizmo! Y no Mira, este, este o este Eso yo creo que fue súper chido No, tal vez vamos a intentar el juego sucio De poner Tricks Encima de cada cosa A ver, por qué cosa primero Pero eso como lo logro sin que A ver, vamos a distraerlo un poquito No, es que voy a la lanos Ok, ya Ok, más o menos Ok, a escoger bronceadores O tengo estas tres opciones Y si no me das permiso Por favor Permiso, se pone No me va a dar Esa, esa Ok Aquí van los rubores Permíteme, espérame, espérame Espérame, 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 espérame ¡Listo! Toca uno, toca uno Ahora en cuanto a labiales Entonces es imposible que les ponga todos mis labiales al guismo Porque son muchos, muchos, muchos Y ya decidió que ya se va a acostar en su tapete Agarré, agarré los primeros 10 Agarré los primeros 10 que encontré Metí la mano en una bolsa donde tengo muchos labiales Y los primeros 10 que saqué Esos fueron los que agarré Y está muy acosfado Entonces no sé qué es Se los voy a acercar uno por uno A ver cuál le interesa Ah, niña se paró Ok, niña se paró Hola, mi amor Hola, baby Disculpenme de antemano Estoy grabando con mi celular No estoy grabando con la cámara preciosa de siempre Así que todos vamos a ignorar el hecho de que esté en mi celular Ya tengo aquí todo el maquillaje que Guis me escogió No estoy contenta Con las primeras cosas que eligió Casi se me cae todo Escogí el primer que odio con todo mi ser Escogí el corrector que odio con todo mi ser Me lo voy a poner En realidad este primer no hace nada Ni siquiera me voy a preocupar por aplicarlo como Dios manda Porque este primer ni nada son básicamente lo mismo Escogí la base de Milani Que no sé si es Milani Si ya vieron mis demás videos De las cosas que compré en ese bazar En ese tianguis, en ese puesto Las cajas sorpresas o las bolsitas, los paquetes Dudo que algo en realidad fue de alguna marca en realidad Era maquillaje barato Eran copias, era maquillaje que ni siquiera ubico marcas Y de ahí compré esta base de Milani por 6 dólares No sé si es original Y como no tengo otra base de Milani para comparar Pues vamos a ver que sucede También es un buen pretexto para empezar A robarla Voy a usar Esta brocha para aplicarme La que es de Makeup Box Cosmetics Vino en mi Bay Box Les voy a enseñar todo lo que pueda De esta base Por si alguien tiene esta base de Milani que me diga Es el tono 05A Natural Beige Dos en uno Concealer and foundation Ay que bueno Porque el corrector que tengo no va a funcionar Tiene un pump así Básicamente se ve así Todo así Wow Está muy espesa Muy, muy espesa Hasta ahora no tengo nada malo que decir de la base Se siente bien Si está muy espesa Muy, muy espesa Creo que es la base más espesa que me ha puesto en mi vida De todas maneras a pesar de que dice que es base y corrector Si voy a usar el corrector Para iluminar las ciertas áreas de mi cara Odio este corrector Y también voy a aplicarlo en mi párpado Porque como no le di ese primer de ojos Por mensaje Pues este corrector va a ser mi primer Voy a admitir que si ilumino mi cara En cuanto a polvos Solamente tengo este polvo traslucido de Italia Con eso voy a sellar mis ojos Y pues lo voy a tratar de espaciar un poquito sobre el resto de mi cara Listo Ya tengo el polvo sellado Sellé mi maquillaje Ahora en cuanto a paletas No sé Según yo Es que no sé No sé cuál eligió No sé si se vale que haya elegido las dos Porque con su trompa estaba oliendo la de Kylie Pero tenía su pata Sobre esta Las dos veces se acercó O sea lo intentamos dos veces Se acerca Huele esta Toca esta Voy a usar las dos ¿Se vale? ¿Estoy rompiendo alguna regla? No voy a hacer contouring en mi cara Al menos no con barra Porque como solo tengo un contour stick No le puedo elegir Si solo hay una opción Pero como no la eligió Pues No la voy a usar Voy a hacer un cut crease Y para eso Voy a usar este café de aquí Lo voy a difuminar De esta misma paleta De la paleta De Beauty Creations De Tease Me Usando el tono Nude Con una brocha para difuminar Voy a hacer como el cut crease Con una brocha para corrector Voy a limpiar un poquito Este es un look que vi En una chava de Instagram Y dije no Lo necesito Lo necesito en la vida Es muy sencillo Y creo que A chavas que tienen el ojo El párpado Caído Lo que es Hooded Eye Esto se va a dar un efecto A tu ojo como más grande No sé Se ve padrísimo Y estoy poniendo Corrector en la línea de mi ceja Para hacer Lo que hice del café Un poco más corto O sea no tan grueso Y dar un efecto De que esa es la profundidad Entonces por eso les digo Que para párpado caído Es muy útil Porque tú decides Qué profundidad tiene Tú decides Dónde existe la profundidad Y este corrector No lo voy a sellar Con polvo transducido Que fue con lo que hice Hace rato Lo voy a sellar Con una sombra Voy a usar La sombra Lice De Beauty Creations Que es con tono Muy amarillo Muy claro Tanto para la parte De ceja Cerca de mi ceja Como para sellar El párpado móvil Y ella tiene Un delineado Como rojo Y sobre el rojo Trae un delineado negro Y como Mariana No le he ido a escoger Delineador a Gizmo Pues no puede usar Delineador Pero no importa Voy a usar el negro De la paleta de Kylie Voy a usar Fire De Beauty Creations De Tease Me Estoy teniendo El delineado Como marcado Voy a usar una brocha Un poco más gruesa Pero sí como condensada Para que me ayude A agregar pigmento Porque sí Tiene que quedar más grueso Que lo negro Voy a usar el mismo tono Y simplemente voy a engrosar El delineado Que ya hice No quiero hacer Empezar grueso Porque tenemos El cut crease Y se supone Que toda la parte Mucha parte De la párpado móvil Debe de quedar clara Con la paleta de Kylie Voy a usar El color negro Y como la paleta de Kylie No es tan 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 pigmentada Ya que quiero Trazar bien el delineado Voy a usar fijador Creo que ahí Ahora de ahí Ahora sí voy a mojar La brocha Voy a seguir usando La misma Porque honestamente No quiero Arruinarlo Pues estaba Grabando ¿Verdad? Y me llamaron Y pues Te perdí Esa parte del video Muchas gracias Lo único que hice Fue pintarme Ponerme rojo Fire En Ah En la parte de abajo Del ojo Y aparte Me pinté las cejas Porque estaban muy Como manchadas Con el Con la base Entonces Sí Gracias Este Y aparte Me puse pestañas Ya fuera de cámara Quiero un rojo Un poco más oscuro No tornasó Así que voy a usar El tono de Desire Igual Para la parte de abajo Del ojo Y siento que Las pestañas Hace que se pierda Un poco el delineado rojo La idea es que no se vea El delineado negro En las pestañas Sino solo la cola Pero creo que el rojo Se pierde mucho Tuve que hacer el mismo Rojo de Desire Sobre La parte de aquí Sin tocar El ala Porque no creo Que me quede bien Listo Ya terminamos Los ojos Gizmo eligió De Bare Minerals Sun Kissed Que es como Un rubor Pero es mate Entonces Se lo voy a usar Para contornar Un poco Y a la vez Sellar No se crean Creo que de Contra de polvo Si es cierto Gizmo me ha excluido Esto La cosa más clara Del mundo Ok Voy a usar El tono obscuro Para contornar Mi nariz No va a ser Absolutamente nada Pero La vamos a usar Creo que este El blush Se lo puse Como Ah es que es El blush ¿Verdad? Este era El blush Tal cual Porque el bronce El bronceador Este que fue este O sea que no voy a tener Nueva rosa Nueva blush De verdad Ok Voy a usar el bronce De Milani Que no sabemos Si es Milani o no Porque lo compré En ese Puesticillo De Nueva York Pero pinta Bueno Ya es algo El highlighter A menos escogí Algo Que sí me gusta Que es El highlighter De LA Girl De Strobe and Light Que es el de tono 50 A mí se me rompió Entonces lo tengo que abrir Con extra 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 Cuidado ¡Suscríbete! ya casi terminamos ya solamente falta el labial que Gizmo ya no estaba tan cooperativo pero según yo olio este listo hemos terminado este labial me gusta muchísimo el color pero en realidad no lo uso lo pedí muy es Key Best Soft Matte Lip Cream tono 627 no lo uso porque a pesar de que me gusta mucho el color se pega como los labios y eso es muy incómodo aparte de que tengo miedo de que no sirva pero venga este maquillaje pero listo hemos terminado tenía muchas ganas de hacer este look que les dije que vi con una chava de Instagram voy a poner un link a su foto para que lo vean o su Instagram para que lo vean no me quedo igualito me hubiera gustado si usar un rojo real pero me gustó si me gustó fíjense a pesar de que al principio de cuando mismo empecé a escoger estaba muy asustada con el primer y con el corrector que eligió no creo que hayan afectado y la base de Milani está bastante bien hecho ni siquiera he terminado de sellármela ahorita termino de sellármela no importa y por ejemplo lo que yo agregaría a este look es ya ustedes que no se tienen por qué limitar es si usar delineador líquido para sellar esta sombra y le pondré unos labios más oscuros pero eso es todo muchísimas gracias por haberse quedado por ver el resultado final de lo que Gizmo eligió espero que les guste no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para que no se sigan perdiendo cosas disculpen muchísimo la calidad de este video como les dije en principio vamos a ignorar el hecho de que está grabado con mi celular simplemente disfruten muchísimas gracias y nos vemos a la próxima